En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La lectura del Santo Evangelio está tomada según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Me voy ya, al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿Dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza ¿Por qué les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito En cambio, si me voy, yo se lo enviaré Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo En materia de pecado, de justicia, y de juicio, y de pecado Porque ellos no han creído en mí, de justicia Porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes de juicio Porque el Príncipe de este mundo, ya está condenado Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús El Príncipe de este mundo, ya está condenado La Cámara de este mundo, ya está condenado